Bueno, pues hola otra vez a todos chicos, bienvenidos al canal, los habla Riku, vamos a continuar con el capítulo siguiente. Lo dejamos en el monte helado, los montes Gulug, y ahora pues tenemos que entrar en el siguiente destino que es Est-Gaza, ¿vale? Vais a ver que por cierto el nombre no sale porque a pesar de todo no hemos entrado todavía, pero en fin, en cuanto entremos pues aparecerá el típico cartel como diciéndonos el nombre de la zona, ¿vale? A ver, ahí veis, Est-Gaza, bueno, a ver. Bueno, la misión principal, como ya sabéis, es buscar a Aiko, ¿no? Porque en el capítulo anterior Kuja planeó una idea, ¿no?, para secuestrar a Aiko, mandando a Tony Son, y bueno, así parece pues que lo ha conseguido. Se ha salido con la suya, pero evidentemente por poco tiempo, ¿no? Así que vamos a intentar averiguar cómo podemos salvar a nuestra Aiko, y a ver si no se complica el capítulo. A ver. Uy, este equipo no me gusta, ¿eh? Este equipo... Vamos a cambiarlo. A ver, hostias, estos meten, ¿eh? Meten hostias, tío. Joder. Bueno. Nada que nuestro equipo no pueda solucionar, ¿verdad? Joder, qué bestias, tío. Vale, más experiencia, más punto y coste de habilidad. Muy bien, a ver. Sí, vamos a intentar entrar en el menú del grupo, chicos, para cambiarlos, ¿no? Vamos a meter a Kina, ahora sí de por qué, porque es importantísimo llevarla en nuestro equipo, en esta parte del juego, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, voy a quitarme a Pelocho. Y en su lugar voy a meter a Kina, a ver. Sí. Con Frija tenemos esto aprendiendo. Ir al dragón, vale. Muy bien. A ver. Muy bien. Vale, pues, lo dicho. Vamos hacia atrás. Es que no sé si ahora se puede cambiar el grupo, sinceramente, ¿no? En la siguiente parte. Así que para asegurarnos, pues, llevamos a Kina directamente y ya está. Está aquí el barco, así que... En un momento cambiamos, chicos. Vamos allá. Si no combatimos otra vez, joder. Eso es. Vale. A ver, Kina. A ver. Ven a mí. Ven a mí. Tragarranas. ¿Qué eres una tragarranas? Pelocho por Kina. A ver, ¿qué equipo tiene Kina? A ver, ¿estaba puesta bien? Sí, creo que sí. Vale. Sí, hay que dejarla así. Tampoco voy a cambiarla mucho al equipo, ¿no? Autoprisa. Está puesto con Frija. Vale. Perfecto. Bueno. Sigamos, chicos. Vamos a ver. Si os preguntáis por qué llevo a Kina y no a Pelocho, porque se supone que Pelocho es mejor que Kina ahora mismo, ¿vale? Tiene más nivel y sus almas, como ya sabéis, son más efectivas, pero... ¿A qué es importante llevarla? Por dos razones. Bueno. Diría yo por una. En vez de por dos, ¿no? Que sería por sus habilidades, ¿vale? Hay aquí enemigos que le otorgan habilidades como es de costumbre, pero... Hay dos habilidades que solamente se consiguen aquí, ¿vale? En esta parte. Es decir, si pasamos todo esto sin Kina, pues esas habilidades se pierden, ¿vale? Y por ello, pues, si queremos completar todo el registro, pues... Hay que llevarla sí o sí. Y Vivi tan torpe como siempre, pues para que se puedan aprender, ¿vale? Que no sé cuáles son. Creo que una es Aliento Fétido, me parece, y la otra es Huracán o algo así. Pero bueno. Son dos. Sé que son dos, pero... En fin. Eh, tío, ¿pero qué has dicho? ¿Y cómo quieres que te hable? A ver, dame pistas, tío. Quiero buscar a Ico. Busco a una niña con pelo azul. Sin bigote. Vale, todas las... Perdón, todas pasan por el camino de las almas de la Isla de los Resplandores. Quedaos con eso, ¿eh? Eso último. La Isla de los Resplandores. No se sabe nada por ahora sobre ese paradero, pero... Enseguida, pues, se va... Se va a ver, ¿no? Por decirlo así. A ver. Mira, un mago negro, dos magos negros, tres, cuatro... Cinco. Van juntos todos de la mano. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Demonios. ¿Cuántos sois? Once. Y el último... ¡Ey, ey! Es el que lleva a Ico, tío. Mira. Le lleva como si fuera un peluche, tío. Hostia puta. Cuja, la pagarás caro. Lo pagarás muy caro, Cuja. Vale. Posiblemente, aquellos se dirigían al volcán Gulug. Sí. Una niña a cuestas. Pues entonces es Eico, porque... No creo que es a Kina, ¿no? Aparte, a Kina no hay quien la coja. Ni a cuestas, ni vamos, ni con nada. Ni con una grúa la coja es a Kina. Bueno, a ver. Kina y... Reija. Vivi no se puede cambiar. Es intocable en esta parte, vale. No me acordaba, ¿no? Hostia puta. Pues sí, vamos a dejarlo. Como está. Kina, Reija, Yetani y Vivi, vale. Sigamos. Por aquí. A ver. Antes de seguir al norte, pues vamos a hacer unas pequeñas compras, que hay equipamiento nuevo. A ver. Por aquí. Buenos días, ¿qué deseas? Pues comprarte, tío. O tía, o lo que seas. Vale, a ver. Esto por aquí. Sabla ardiente, también por aquí. Lanza pesada, también. Mano de César, también. Imagino que tendrá habilidades nuevas. Para... Para Pelocho. Vara de Atla, también. Planta mágica, también. Palasaca. El palo octogonal, muy importante, porque nos da esto para vivir. Y las magias electro más más. Piro más más y hielo más más. Las últimas magias, pues más fuertes, ¿no? Las últimas magias elementales. Más fuertes. Muy bien. Y equipo. A ver, equipo, equipo, equipo. ¿Qué puedo comprar? Nada. Ya está. Suficiente. ¡Hala! Ya tienes guiles ahí para irte de vacaciones. Tú sola. A ver, aquí atrás había algo. Vale. Genial. A ver. Equipo. Bibi, toma. Un palo nuevo, tío. Fijaos. Fijaos. Piro más más, electro más más y hielo más más. Tenemos puesto meteo y aspir. Casi que meteo es más fuerte, ¿no? Que esas tres, pero bueno. Las aprendemos, venga. ¿Qué más tenemos? Armas. Hemos comprado una para Freija, que es esta, lanza pesada. Seis dragones. Vale. Me gusta. No la tengo. Ahora sí. Muy bien. Ok. Nada por aquí, nada por allá. No hay más cosas. Vale. Pues ahora sí. Hacia el norte, chicos. Vamos a entrar a ver si podemos en el vulcán este, que nos han dicho. ¿Qué tenemos? Un Bogurio. Hola. Morisa. Hola. A ver, una carta. Esta mañana me ha llegado una carta sin remitente. Me da un poco de cosa abrirla. ¿La lees conmigo? Pues qué remedio. A ver. Morisa, estoy en un apuro. Usé demasiado de eso y le he gastado todo. ¿Tú no tienes más? Yo seguro que no. Sniff, Sniff. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues dejarte llorar, tío. A ver. Una carta a Morán. Vale. Estupendo. A ver, aquí. Si examinamos esto, creo que... A ver. Saltaba una secuencia, creo. Opcional, eso sí. No, ni secuencias ni hostias. Vale. No pasa nada de nada. No pasa absolutamente nada. Bueno. Sin más. Sigamos. Por aquí. Por aquí, por aquí. Ya estamos dentro del volcán. Perfecto. Volcán Gulu. Vale. A ver. Ojo, porque esto tiene varias salidas. Y aquí es fácil perderse, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ir poco a poco. Despacio. Por aquí. Por la izquierda, nada más empezar. Vale. O sea, miramos esto. Aquí creo que había algo. A ver. Aviso. Para usar el pozo, primero hay que bajar la palanca. Vale. ¿Qué palanca? Solo falta saber dónde está la palanca, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? Gilles. Diez mil casi. Muy bien. Un éter. Perfecto. Esta canción que escucháis, esta melodía, es para mí una de las mejores, ¿no? Del... Bueno, del juego no, porque realmente hay otras mejores, pero en las que salen en ciudades... Bueno, ciudad no, porque esto tampoco se puede considerar una ciudad en sí misma, pero no sé. Me gustó bastante, ¿no? Y de hecho me gusta bastante esta melodía, no sé por qué. Está chula, está guay. Vale. Pues cogemos esa gorra. Y ahora... Por la derecha. A ver. Por aquí. Uy, la música se quita. Uy, eso... Es síntoma de que aquí pasa algo raro, míralo. ¡Ey! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Ditan? ¿Qué has visto, tío? Una sombra, ¿verdad? A ver, por aquí no hay nada, vale. Bueno. Aquí sí que no vamos a quitar combates, evidentemente, para... Como os he dicho antes, aprender con Kina, pues, sus habilidades, ¿vale? Así que... A ver, por aquí. Ahí estaba el pozo, la palanca. Antes de bajarla. Vamos a pulsar. Vamos por aquí. Que esto contenía un coletero de oro para Gitán, que le daba... Autorrevitalía. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, pues lo equipamos. Antimudez. Nada. A ver. Le quitamos. ¿Qué podemos quitarle? Conjuro. Venga, metemos esto. Nos quedan tres punticos de cristal. Pues... Vamos a meterle... Matabichos. Venga. Matabestias, matabichos y matapájaros. Vale. Perfecto. A seguir. A ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más chatarra encontramos? Ah, nada. Por aquí no se puede ir. Vaya. Bueno. ¿Qué tenemos? Una granada. Y dos bepales. Vale. Pues mirad. Estos van a ir para Kina directamente, ¿no? A ver. Vale. Ojo ahora. No atacar con Jitán en este momento porque si no muere. Está en rojo ahí, vivo, como veis. ¿Qué aprende? Nada. Joder. Vamos, Bibi. Venga. Usa ahí tu magia. ¿Qué le quitas? A tomar por culo. 4.300. Joder. Se ha muerto. Y este debe estar a punto igual de morir. ¿Verdad? No mueras, tío. No mueras. No. Joder. La madre que me parió. Me quedas tú, granadita. Me quedas tú. ¿Qué hacemos contigo, pues? A ver. Bueno, que me ha entrado en trance. Joder. Muere. Muy cararo. No ha muerto. A ver. Chiquina se lo come. Nada. Ole ahí, ese Bibi. Quitando ahí. Lo más mínimo. Encima, letal. Joder. Vale. Pomba mostaza. Perfecto. Bueno. Una más tenemos. Muy bien. A ver. Pomba mostaza. ¿Dónde estás aquí? Vale. Causa el estado de ardor a un enemigo. Vale. Es igual que nos ha hecho antes con Titán. Que nos ha puesto ahí en color como rojo. Al rojo vivo. Y ese enemigo, pues, al atacar en ese estado... A ver. ¿A qué? Hay algo. Al atacar en ese estado, pues, muere. Sin más. Muere. Se va al otro barrio. Directamente. Y ya está. Bueno. Siempre y cuando, evidentemente, no tenga defensas ante este estado, ¿no? Ante ardor. Vale. Pues venga. Hacia abajo, ahora. Aquí está la palanca. Vale. En lugar de pulsarla, vamos hacia la izquierda. Para coger más cosas. Mira, un cofre aquí, Solipandi. Con Maya del Diablo. Para Freija, ¿no? A ver. Sí, vale. No está. Influjo lunar. Nada. A ver. Aquí vamos a meter esto. Para que le dé más habilidades. Auto Levita y Contraataque. Vale. Aquí, Pit más 20. Muy bien. Bien. ¿Qué más tenemos? Gitán. A ver qué ves. Echa el guante. ¿Esto qué es? Aviso. El pozo no funciona si no se acciona la palanca tres veces. Vale. Vale. No está ahí una pista, ¿no? Para bajar más al fondo. Más abajo. A ver. Coño, un Moguri. Hola, ¿qué haces aquí? Hostia puta, ¿cómo has llegado hasta aquí, tío? Tú solo. Toma, una carta. Ala, ponte a leer. A ver. Tú no me das nada, ¿verdad? Ah, sí. Mira, una carta. La tenía ahí escondida. Joder. Una carta a Momi. Dale, otra más. Muy bien. Sigamos. Por aquí. A ver. A ver un momento, porque creo que es por aquí, ¿no? A ver. Hostia, pues me creo que es por aquí, chicos, ¿eh? En vez de bajar por la... Por el pozo. No sé si lo opcional es el pozo para bajar o es por aquí. Lo opcional. Vamos a comprobarlo. A ver. No sé si lo opcional es el pozo para bajar o es por aquí. Bien. A la mierda. La granada. Muy bien. A ver Ah, no, vale, no, no Vale, eso es para coger esto, ¿sí? ¿Veis? Estaba yo lo correcto Este sitio es opcional para coger esto Chicos, este manto de tierra, ya está Y ahora sí, pero no sé por qué me ha dado La impresión de que no, de que era Era por aquí, para continuar, pero Hostias Ey, tenemos compañía, tío, un dragón Hola, bicho ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me interrumpes? Qué majo, nos interrumpe el camino, tío Qué majo, y son dos, joder Vale A ver, estos creo que nos dan otra Habilidad para Kina, que era huracán Vamos a intentar, a ver si podemos Meterlo en su estómago Y ojo, porque estos tienen vida, ¿eh? Estos tienen vida de cojones A ver, vamos a hacerle hielo más más A ver No muere A ver, que... Freyja se va a la mierda Freyja, aguanta Vamos, Kina Mierda, Kina Huracán Hostia, a la mierda Freyja, entonces Hostia, tío La madre que me parió A ver, vamos a matar a este Venga Elixir, ¿a quién? A ti mismo, gitán Bueno Otra vez La madre que los parió A ver, mata a uno Lo que sea, tío Vale Cuarto Muy bien A ver Ataca Normal Ahí está Vale Gracias A ver Vamos a probar esto Magia tántrica A ver si por un casual Joder, tío Funciona Iba a decir Pero Freyja otra vez a la mierda, tío Estás pesado, ¿eh, tío? Fallo Fallo Nada, no funciona esto No funciona O es que ha fallado directamente Pero bueno Da igual Tío Tío, será posible Otra vez Me matas a Freyja, tío Joder Pues estamos ahora Como para malgastar Elixir Me cago en la hostia, tío ¿A quién atacas? Ahora Madre mía, tío Mira, Freyja Que te ven por el culo, tío Así de claro Paso, chicos Paso de revivirla ahora mismo Paso Paso porque paso A ver, yo lo hago más Paso porque Es que me la está matando A cada dos por tres Vale, venga Kina, es tuyo Venga Vale Huracán Muy bien A ver Uf 14.000 Un pasote de experiencia, ¿no? Un pasote Madre mía En toda regla, tío Vale A ver Ojo porque esto nos acaba aquí, ¿eh? Este es el primer combate Que tenemos contra estos A ver Venga, Freyja Vuelve a la vida Ahora que puedes Huracán Huracán ¿Dónde estás? Aquí Ya te he visto Vamos a ver Causa daño elemento aire A todos los enemigos Vale Daño Bastante alto Daño considerable, ¿no? En esta parte Bueno A ver Pues ahora sí Por abajo, venga No Ah, espera Hay que activar Hemos dicho La palanquita A ver, titán No me seas ganso, tío Una Dos Y tres Y ya está, ¿no? A ver Vale Perfecto A ver No hay salida Pero Realmente sí que la hay Porque A ver Ahora ¿Veis? Nos asaltan otra vez Estos tipejos Joder, tío Bueno, ahora sí Ahora saco A por ellos, ¿no? A saco Y son otra vez dos Vale Venga, Freija Vamos Vengate Vengate de ellos 2.700 Que bestia Con Kina A ver Vamos a usar No sé yo, eh Vamos a usar Huracán sobre ellos No, porque esto creo que Les cura vida En vez de quitarle Nada Croac Venga Hala Uno muerto Y ahora faltas tú Que vas detrás, amigo Trance ¿Quién? 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 La tragona de Kina En trance Hostia, tío Pues Malamente Volvía al trance Como ya sabéis Es para Engullir Más rápido A los enemigos Pero En este momento Pues No sirve, ¿no? Vamos Sí sirve en general Pero para que nos dé habilidades Pues no Porque ya Tenemos huracán aprendido Así que Bueno Venga, Freija Baja de la nube Anda Ya te puedo bajar Bonita Vale Fijaos Toda la experiencia Que nos dan Estos tipos Joder Once mil Que son A cada uno Les ofreciré Unos cuarenta mil Más o menos Si lo dividimos Entre cuatro Pues Sale las cuentas ¿No? Once mil Once mil y algo Que es lo que nos ha ofrecido Vale A ver ¡Ey! Mira, ahí está Iko, tío Y Kuja Y los magos negros ¿Y quién más? Falta alguien ¿Eko? ¿Eso es un punto de extracción de magia? A ver Están como haciendo un ritual Lo mismo que hicieron con Daga Justamente estos dos además Joder, tío Qué malvados Qué canallas Qué malas personas Joder No tenéis corazón Cabrones A hacer eso una pobre niña ¡Daga! Tú fuera ¿Qué haces aquí? Esto no lo puedes ver Que luego sueñas, tío Sí, ya lo sé Ya lo sé Sí, como te sientes Pero deja que nos encargamos nosotros ¿Vale? Así que venga No interrumpas Niña Vámonos Eso, tú ahí De espectadora Mirando el La secuencia A ver Hostia, algo pasa Qué extraño Qué extraño Páfate Ha vuelto a fallar Eso es que sois muy malos ya, eh Te inquietas equivocado Pífate Ha sido tú Yo no Venga, sí Uno le echa el culpado al otro Eso es típico, ¿no? Muy típico A ver Gandules Venga, sí Es culpa De los dos Cojones Que sois unos inútiles Ah, vale En realidad solamente se pueden extraer Espíritus de invocación A partir de 16 años Y Aiko creo que es menor De 16 Hostia, tío Qué vais a hacer con Aiko Joder Pobre Aiko, tío Venga Yakuha Joder Ey Ey ¿Dónde vais? Soy un Moguri Soy invencible No me voy a matar Soy un peluche Venga, tío Os interrumpen puto Moguri No me jodas No, pero no va a ser tan fácil, eh Esto no va a ser tan fácil Vais a ver ahora Lo que va a pasar ahora Es algo Espectacular, ¿no? Porque se supone que el Moguri Que tenía Aiko escondido Su alma gemela Pues realmente es Es como Su ángel de la guarda, ¿no? Es Bueno, ahora lo vais a ver Fijaos Es una invocación, tío Mogu era una invocación ¿Será por aquí? Ah, por aquí no es Hay mucha luz Vale A ver Un combate automático Con Aiko solo estamos Pero no os preocupéis Porque es automático Salta la invocación Que es Madin Si no me equivoco No ¡Bua! ¡Cómo mola, tío! ¡Bestial! ¡Bestial! Estoy en vocación. A ver. Aiko, ¿pero qué cojones tienes ahí escondido? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Yo sí, pero Aiko... Perdón, Mogu... ...me ha protegido. Yo no lo sabía, Mogu era un espíritu de invocación. Bueno, esas cosas pasan, Aiko. Adoptó la forma de Moguri y me ha protegido siempre, lo he dicho, como su algen de la guarda, ¿no? ¿No? ¡Vaya! ¡Qué misterio! Con tu Moguri, pero bueno, ya ha pasado mejor vida. Ahora no está su cinta. El lacito de Mogu. Pero está... Está en vocación. Madin creo que era. No, Jitan, no la mientas, tío. Eres un mentiroso, ¿eh? Dile la verdad, dile... ¡Mogu ha muerto! No vas a volver a verle. Venga, ya estas son tus... ¡Tus películas! ¿Qué coño dices? ¿Qué tramas? ¿Qué película hasta montaste su suelo, Kuja, tío? Es que, joder. Lo hay. Allí. Allí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué estás tramando ahora, Kuja? Hostias. Es verdad. Espérate, porque ahora viene otro combate. Venía otro combate con esos dos. Con... Ton y Son. Que ahora no son Ton y Son. Porque ya son... Almas errantes. Se fusionan los dos y sale una especie de demonio. Que era Melty Géminis o algo así. Ahí veis. Se fusionan en plan Goku. Y a ver qué sale. Vamos a ver. Un demonio... Super feo, tío. Obviamente. Ahí veis, ahí está. Mira, tío. Se puede ser feo. Pero es que esto ya es pasarse, ¿eh? A ver. Tenemos a Aiko por Vivi. Vivi se ha ido a lo suyo y ha entrado Aiko. Vale. A ver, pues... Mira, con Aiko tenemos Santus. Perfecto. Pues mira. Con Aiko podemos darle con esto. Con Titan vamos a robar. Y con Freyja, pues... Salto. Venga. Hostias. ¿Qué me has hecho hoy, Aiko? A ver. A Jitán, tío. ¿Qué me has hecho, Aiko? Madre mía. 8.700, tío. ¿Qué pasote, Aiko? ¿Qué pasote? Pues sigue, venga. Dale duro. Vale. Ojo, porque eso nos deja en virus, ¿vale? Ese estado... Si no lo quitamos antes de acabar el combate, pues no ganamos ni experiencia ni pH, ¿vale? Así que hay que quitarlo con un amuleto, si no me equivoco. Si tenemos, claro. Puede ser que no. Va a ser que no tenemos ni uno, tío. Pues nos quedaría dejar morir a los personajes, uno a uno, evidentemente, porque si no los cuatro, pues es un game over. O usar el amuleto, pero no tenemos amuleto, así que nos queda la otra opción. Para que ganen al menos experiencia, un poco de... Bueno, experiencia no, porque experiencia no dan los jefes. Solamente pH. Pero bueno. Como de habilidades vamos bien. Pues... Lo dejamos como está, venga. Sin curarlos, a tomar por saco. Bueno, Freija no ha caído en ese estado. Porque estaba en las nubes. Ah, no, mira. Vacuna, vacuna. Se quita con eso, chicos, ese estado. El amuleto era para zombie. Vacuna, a ver. El estado virus, sí, míralo. Estamos con virus, con los tres, menos con Freija, bueno. A ver. Venga, seguramente esté muerto ya. Es que esto no veas como quita, tío. Es que no veas tú como... Quita esto, madre mía. ¡Hala! ¡Demonio! A dar por culo a otra parte. Vale, ¿veis? Solamente gana Freija. Vale, autoprisa prendido. Bueno. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¡Bibi, has vuelto! He apalizado a un demonio, tío. Te lo has perdido. Y tú no estabas. ¡Bibi, y cuja! ¿Ha huido? ¿Dibi? Maldito sea. A ver. ¿Dónde están los otros magos negros? Por favor, decírmelo. Se han sentado allí. Están muy deprimidos. Pues... A ver qué nos dice Gitán. A ver si nos dice algo. Eh, ¿a dónde vas? Voy con ellos. Fíjate tú mucho de los magos negros, Bibi. ¡Ey! Espera, porque aquí hay alguien más. ¿Qué? Esto... Esta sala es un... Es un misterio, eh, esto, tío. ¿Tú quién eres? A ver. Sí, pero ¿quién eres tú? La conoce, a Garnet. A Daga. A ver, ¿vas a decirme quién eres o no vas a decirme quién eres? Eso digo yo. Hay lugares para encontrarse con gente conocida, pero aquí, madre mía. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Esta es Gilda, la mujer de Zid. No me lo puedo creer. Oye. Vaya. Os juro que no me acordaba de esto, chicos. No me acordaba de esto. Hostia. La mujer de Zid Madre mía, tío, pues Pues Gilda debe estar un poco flipando, ¿no? Como diciendo ¿Qué cojones estoy yo casado con esta rana? ¿Qué cojones hago yo casado con una rana, tío? A ver Vale, entonces Ahora creo que Zid vuelve a su estado normal Porque Anteriormente Zid nos dijo que Gilda fue la que Le puso en este estado Si no me equivoco, ¿no? En estado bicho buri primero Luego ya pasó a rana, ya sabéis, por el Error que cometimos al darle las pociones Que eso fue parte del juego, pero Sí, lo principal Por el que Por lo que Zid se convirtió en rana O en bicho buri Creo que lo cuenta ahora Vamos a ver O lo contó antes Creo que lo contó antes Me parece porque es Aunque por lo menos No es un Don Juan como vos Hostia O sea, Zid Es el malo de la película, tío No es cuja, eh Hostia Venga, vamos No te da pena, tío Gilda Dejar así así Joder Hostia Vale Has firmado un testamento, eh Zid, ahora mismo Venga ya, tío Qué falso Qué falso Un beso y... Madre mía, tío Y se vuelve a... A su forma normal Sí, pero El habla no se le ha quedado todavía muy claro Buri ¿Qué pinta eso de Buri? Zid Hijo mío El bigote no lo ha perdido, el jodio El bigote sigue estando ahí Qué bonito, tío Qué historia de amor tan... Tan magnífica, ¿no? Joder Madre mía Bueno Vale, ya sabemos por qué Zid entonces Estuvo primero en Bicho Buri Luego en Rana Por lo que ya hemos visto Y ahora parece que otra vez está normal A ver Señor, despierte ¿Qué pasa? Vaya, estaba soñando Pues déjate de sueños, Titán A ver La gran duquesa quiere verle Vaya a la sala de audiencias Tu sueño Joder, Titán Nada, nada No me hagas caso Se me va la valla, tío No me hagas caso Bueno, a ver Vale, pues Como está aquí el Moguri Y estamos en una zona segura A ver Hay cartas para este No, al revés Una carta de él para nosotros Joder Más cartas, tío Akumori No me entran las cartas ya, tío Voy a tener que pedir un suplemento Un sueldo, tío Para llevar cartas Joder, vale Bueno Guardamos aquí Y bueno, aquí cortamos Chicos, el episodio Vale, todo lo que venga después Lo veremos en el siguiente gameplay La siguiente parte Así que Si os ha gustado esta Pues comentarla Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos Y veis mis vídeos Dando likes Y nada Nos veremos en el siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!